2ª de Pedro, Kepha. Un esclavo de Yahweh y de la don Yasua a Masíaj. Versión israelita nazarena. Bendito sea el nombre de Yahweh. Yud, E, Bab, E. El que es, el que era y el que será. Capítulo 1. Partícipes, de la naturaleza divina. D, Simeón Kepha, un esclavo y emisario de Yasua a Masíaj. A, aquellos que por medio de la justificación de nuestro Elohim, y de nuestro Salvador Yasua a Masíaj, han sido dados la misma clase de confianza que a nosotros, la misericordia y salom, sean de ustedes en medida abundante, mientras llegan al conocimiento completo de Yahweh, y de Yasua nuestro Adón. El poder de Yahweh, nos ha, dado todo lo que necesitamos para la vida y que dusa, mediante el conocimiento de Aquel, que nos llamó a su gloria y poder. Por medio del cual, nos ha dado promesas valiosas y superlativas, para que por ellas podamos venir a compartir, en la naturaleza de Yahweh, y escapar la corrupción que los deseos malignos han traído al mundo. Por esta misma razón, hagan todo lo posible para llenar su fe con, bondad, bondad con conocimiento, conocimiento con dominio propio, dominio propio con perseverancia, perseverancia con kedusa, kedusa con afecto fraternal, y afecto fraternal con amor. Porque si tienen estas cualidades en abundancia, ellas los mantienen lejos de estar áridos e infructuosos, en el conocimiento de nuestro Adón y a su Amasíaj. En verdad, cualquiera que no tiene estas virtudes, está ciego, tan corto de vista, que se olvida que sus pecados pasados, han sido lavados. Por lo cual, hermanos, procuren mucho más que su llamado y su elección, estén seguros. Porque si permanecen haciendo esto, nunca tropezarán. Porque de esta manera, serán suplidos generosamente con todo lo que necesitan. Para entrar en el reino eterno de nuestro Adón y Salvador Yahshua Amasíaj. Por lo cual, siempre le recordaré acerca de estas cosas, aunque ustedes las sepan, y estén establecidos firmemente, en la verdad que ya tienen. Y yo consideré correcto permanecer agitándolos con recordatorios, mientras estoy en este tabernáculo, de mi cuerpo. Yo sé, que pronto pondré a un lado, este tabernáculo mío, como nuestro Adón y a su Amasíaj, me lo ha hecho claro. Y haré todo lo posible, para, que después de mi éxodo, ustedes recuerden estas cosas en todo tiempo. Porque, cuando les hicimos conocer el poder, y el regreso de nuestro Adón Yahshua Amasíaj, no nos apoyamos en mitos astutos inventados. Por el contrario vimos su majestad con nuestros propios ojos. Porque estábamos allí, cuando él recibió honor y gloria de Elohim el Padre, y la voz vino a él desde la grandeza de la, ségina, diciendo, Este es mi hijo, a quien amo, estoy muy complacido con él. Nosotros, oímos esta voz venir del cielo cuando estábamos con él, en el monte Cados. Sí, tenemos la palabra profética muy clara. Ustedes harán muy bien, en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el día amanezca, y la estrella de la mañana, se levante en sus corazones, primero que todo, entiendan esto, ninguna profecía en las escrituras, es para ser interpretada, por un individuo por cuenta propia, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana, por el contrario, personas movidas por el Ruajacodes hablaron el mensaje de Yahweh. Capítulo 2. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrán falsos maestros entre ustedes, que encubiertamente introducirán herejías destructoras, hasta aún negarán al amo que los compró, y traerán sobre ellos destrucción repentina. Muchos seguirán sus perversiones, y por causa de ellos, el camino verdadero será blasfemado. En su avaricia, los explotarán con cuentos fabricados. Su castigo. No está inerte, fue decretado hace mucho tiempo, su destrucción no está dormida. Porque si Yahweh, no perdonó a los malajín que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad, más profundas que el Seol, para ser reservados para el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noaj, pregonero de justificación, con los otros siete. Y trajo el diluvio, sobre el mundo, de los impíos. Y condenó a las ciudades de Sedom y Amora, reduciéndolas a ceniza y escombros, como una advertencia para aquellos en el futuro que vivieran vidas impías. Pero rescató a Lot, un hombre justo, que estaba abrumado por el libertinaje anárquico de aquella gente sin principios, porque los actos malvados que este hombre vio y oyó, cuando vivía entre ellos, atormentaban su justo corazón, día a día. Así que la don sabe rescatar a los caducín de las pruebas, y reservar a los malvados hasta el día del juicio, mientras continúa castigándolos, especialmente los que siguen a su vieja naturaleza, en la lujuria de la podredumbre, y desprecian la autoridad. Estos presuntuosos y obstinados falsos maestros no temen, insultando seres malajim, mientras que los malajim, que son más fuertes, y poderosos, no traen ante la don acusaciones insultantes contra ellos. Pero esta gente, actuando sin pensar, como bestias sin razonamiento, nacidos para ser capturados y destruidos, insultan cosas acerca de las cuales no tienen ningún conocimiento. Cuando sean destruidos, su destrucción será total, recibirán daño en pago como salario, por el daño que están haciendo. Su idea de placer, es estar de, juerga, a la plena luz del día, son manchas y defectos que se revelan en sus recepciones, mientras comparten una comida con ustedes, pues tienen ojos vigilantes, para encontrar una mujer que cometa adulterio, ojos que nunca dejan de brillar, y tienen un corazón que se ejercita en la avaricia, por tanto seducen a la gente inestable. ¡Qué maldición están empollando! Esta gente ha dejado el camino, recto, y se ha ido por el camino de Vilaam Benveor, que amaba las ganancias por hacer el mal, pero fue reprendido por su pecado, pues una bestia de carga, que le habló con voz humana, restringió la demencia del profeta. Ellos son fuentes sin agua, niebla empujada por ráfagas de viento, para ellos está reservada la oscuridad más densa. Bocones, hablando grandiosidades de la nada, juegan, con, los deseos de la vieja naturaleza, para seducir con lujuria de la carne, a la gente que ha empezado a escapar, de aquellos cuyos caminos de vida son errados. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque la persona se convierte en esclava de quien lo ha derrotado. En verdad, si ellos una vez, escaparon de las contaminaciones del mundo, por medio de conocer a, nuestro Adán y Salvador y a su Amasíaj, y se han enredado otra vez en ellas, ya han sido derrotados, su condición ulterior ha llegado a ser peor que la primera. Hubiera sido mejor, para ellos no haber conocido el camino de la justificación, que conociéndolo completamente, volverse del mandamiento cadós que les fue entregado. Lo que les ha pasado a ellos está en conformidad con el proverbio, verídico, el perro regresa su propio vómito. Sí, la puerca se lava a sí misma, sólo para volver a revolcarse en el lodo. Capítulo 3. El día del Adón vendrá. Queridos amigos, ahora les estoy escribiendo esta segunda carta, y en ambas cartas, estoy tratando de despertarlos a un pensamiento sano, por medio de recordatorios, para que mantengan en mente las predicciones de los profetas cadósim, y el mandamiento dado por el Adón y Salvador, por medio de sus emisarios. Primero, entiendan esto, durante los últimos días, vendrán burladores siguiendo sus propios deseos, y preguntando, ¿dónde está su venida prometida? Porque nuestros padres murieron, y todo sigue igual, tal como al principio de la creación. Pero, queriendo tanto estar correctos en esto, pasan por alto, el hecho de que fue por la palabra de Yahweh, hace mucho tiempo, fueron los cielos y fue la tierra que subió de las aguas, y existió de entre las aguas, y por medio de estas, cosas, el mundo de aquellos tiempos fue inundado con agua y destruido. Es por esta misma palabra que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. Además, queridos amigos, no ignoren esto, con el adón un día es como mil años, y mil años son como un día. El adón no es tardo para, cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud, por el contrario, él es paciente con ustedes, porque no es su propósito que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. De modo que el día del adón vendrá como un ladrón. En el día que los cielos desaparezcan con un estruendo, los elementos se fundirán y se desintegrarán, y la tierra y todo en ella serán quemados. Puesto, que todo será destruido de esta manera, ¿qué clase de personas deben de ser ustedes? Deben llevar vidas justas y kadosim, mientras esperan por el día de Yahweh, y trabajan para apresurar su llegada. Ese día traerá destrucción de los cielos por fuego, y los elementos se fundirán por el calor, pero nosotros, siguiendo esta promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales, la justicia estará en su hogar. Por lo tanto, queridos amigos, mientras esperan por estas cosas, hagan todo lo que puedan, para ser encontrados por él, sin mancha o defecto y en salón. Y piensen en la paciencia y salvación que viene de nuestro adón, así como nuestro querido hermano Saúl, también les escribió, siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. En verdad, él habla de todas estas cosas en, todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan, para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Pero ustedes, queridos amigos, sabiendo esto de antemano, cuídense, para que no sean llevados por los errores de los malvados y caigan de su posición firme. Y permanezcan creciendo en gracia y, conocimiento de nuestro adón salvador, Yahshua Amasíaj. A él sea la gloria, ahora y eternamente. Amén.